Para hacer una evaluación más completa de toda la situación es que la bebé ha permanecido internada acá en la maternidad. ¿Le han encontrado metabolitos de cocaína? No puedo dar esa precisión porque es parte de la confidencialidad hacia el bebé, pero sí le puedo decir que se esté evaluando una situación integral que tiene que ver con cuestiones médicas y con cuestiones también sociales que no pongan en riesgo al bebé cuando esté en la casa. Esa es toda la situación. ¿Los bebés manifiestan alguna clase de síntomas frente a estos cuadros, alguna especie de síndrome de abstinencia? Sí, ya se conoce muy claramente que en general existe lo que se llama el síndrome de abstinencia neonatal, que es que cuando se corta la provisión de esta sustancia a través de la placenta, en los primeros días de vida el bebé puede manifestar síntomas que tienen que ver con la abstinencia y que, por supuesto, tienen tratamientos de acuerdo a escores que se realizan y que se puede determinar qué grado de compromiso tiene ese bebé. ¿Cómo llega esa sustancia hasta el bebé? Bueno, ustedes saben que el bebé, digamos, la placenta es lo que alimenta un bebé intraútero, tanto desde el punto de vista respiratorio como desde el punto de vista nutricional y que toda sustancia que se consume, esto va desde alcohol, tabaco o cualquier otra sustancia de consumo social, pasa a través de la placenta, llega al bebé y cuando el bebé nace y se desvincula de la placenta es cuando empiezan a aparecer los síntomas. ¿Qué tratamiento requiere? Ya se utilizan medicaciones específicas para estos casos. ¿Y a largo plazo deja alguna secuela? Sí, 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 está comprobado de que la mayoría de las sustancias pueden dejar secuelas a largo plazo que tienen que ver con el comportamiento, con lo que es lo intelectual, el aprendizaje. ¿Son frecuentes estos casos? Sí, sí, realmente, digamos, por supuesto una maternidad como esta, que es una mega maternidad y una de las más grandes que hay en el país, estos casos se ven más o menos frecuentemente porque es la problemática social que ustedes escuchan a diario que se está presentando en nuestra sociedad, en nuestras comunidades.